Para informar a las comunidades sobre el quehacer educativo acá en la zona. Sí, en esta fecha se está realizando en el Instituto Oficial San Marcos el examen de admisión con opción a becas de parte de la Universidad Nacional de Agricultura. Este año hemos podido observar nosotros mucho interés de parte de la Universidad Nacional de Agricultura con sede en Catacama Solancho de abrir su cobertura a los departamentos del occidente de Honduras y particularmente al departamento de Ocotepeque. Es de reconocer pues también el interés que ha tenido en esta actividad educativa el diputado Román Villeda, el director departamental de educación, el licenciado Mauro Hernández. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión acá de socialización de las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Agricultura con muchos jóvenes pues que tienen interés en estudiar en esta universidad. Y el fin de semana el Instituto Oficial San Marcos ofreció algunas clases de reforzamiento para los jóvenes que tenían interés en hacer el examen de admisión. Y esta mañana pues tenemos acá en la mañana la visita del director departamental de educación, asimismo un ingeniero de la Universidad Nacional de Agricultura para aplicar estos exámenes como dije anteriormente con opción a becas. Nosotros sabemos que la universidad está otorgando para el departamento de Ocotepeque según se nos ha informado 75 becas. Y es por primera vez que vemos nosotros este interés de la Universidad Nacional de ampliar su cobertura y también llevar los estudios superiores hasta las zonas rurales. Y hoy en la mañana hemos podido también ver el interés de muchos jóvenes. En este momento pues están inscribiendo a los que van a hacer el examen de admisión y posteriormente la aplicación de los mismos. Aprovechar la oportunidad para informarles de que la Universidad Nacional de Agricultura también dentro de sus políticas de cobertura tiene planificado la apertura de nuevas regionales. Y entre las nuevas regionales está una para esta zona. La vez pasada hace aproximadamente un mes nos reunimos en San Francisco del Valle un grupo de personas de la zona bajo la bajo la convocatoria del diputado Villeda y también estuvo presente el rector de la Universidad Nacional de Agricultura. Y él nos manifestaba de que si había interés en esta zona la universidad perfectamente puede abrir una regional acá en la zona de San Marcos, San Francisco del Valle. Y yo creo de que las dos municipalidades están interesadas en facilitar aquellos requerimientos que pide la Universidad Nacional. Y eso sería pues indudablemente mejorar los niveles educativos de la zona porque así hay más oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar y puedan prepararse de la mejor manera posible. Es bien interesante la apertura que tiene la Universidad Nacional de Agricultura porque ellos saben de que indudablemente si nosotros queremos contribuir al desarrollo del país, tenemos que llevar la educación de todos los niveles a los 18 departamentos del país y eso es lo que pretende este Centro Educativo Superior. En dos sedes se está llevando a cabo este examen de admisión aquí en Ocotepeque. En este mismo momento también se está desarrollando allá en la escuela normal Miguel Ángel Chinchilla y aquí en el Instituto San Marcos. Nos sentimos satisfechos porque como ustedes pueden darse cuenta han venido jóvenes de los diferentes municipios. Tenemos jóvenes de Belén, de Sencenti, de Labor, tenemos de Mercedes y también de acá San Francisco del Valle y de San Marcos. Hemos visto que los jóvenes traen un alto grado de disposición de continuar sus estudios y gracias a Dios, bueno, este día esperamos que ellos hagan un buen examen para que así puedan accesar a estas becas y poder continuar sus estudios. ¿Cuántas becas son las que vienen? Bueno, tenemos a nivel del departamento 75 becas, las cuales van a ser distribuidas en todo el departamento. Creemos de que hablábamos con el diputado y decía de que si era necesario se iba a gestionar más becas para que hubiera más opciones para estos muchachos y podemos ver que dentro de ellos, estaba platicando con algunos de ellos y me decían que el deseo que tienen ellos de superarse, que no lo han podido hacer por los escasos recursos económicos, no pueden salir de sus respectivos municipios, pero que hoy con esta puerta que se les abre es una gran oportunidad y que van a tomar muy en cuenta lo que nosotros como autoridades educativas hemos hecho de darles esta oportunidad de que todos los jóvenes del departamento puedan accesar a una de estas becas en la Universidad Nacional de Agricultura con sede en Catacama Jolancho.